Para no hacer de mí con los pedazos Para salvarme entre únicos e impares Para cederme el lugar en su parnazo Para darme un rinconcito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a indefinirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Haya Dios que será divino Yo me muero como vive Yo me muero como vive Yo me muero como vive Yo quiero seguir jugando a lo perdido Yo quiero ser a la zurda más que diestro Yo quiero hacer un congreso del unido Yo quiero rezar a fondo y por nuestro Dirán que pasó de moda la locura Dirán que la gente es mala y no merece Yo no sé lo que es el destino Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Yo no sé lo que es el destino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!